No ocupen Taro, Morelos, Michoacán es el Estado El año 77, un viernes en Sosantán Desde el 4 de noviembre vimos tres puertos tirados Fue Alfredo y Filiberto, santo Dios apelativo Me contó Juan Manuel Barreto, un hombre muy conocido Un amador y de respeto que le extraña a sus amigos Barreto era el comandante y andaba con sus soldados En la plaza de los toros la discusión comenzó Disparaban con tristona los antollos embriagados Y arriba Michoacán, señores Se fueron rumbo a la plaza, los antollos disparando Y barretos se salaban a tener escandalizando Seis y media de la tarde, los tres estaban comiando De disparar con pistola los antollos abriendo Y barretos les contesta con el enero al momento En la plaza de los antollos abriendo Cuando cayeron muertos Los dos hermanos antollos De valor y jovencitos Barreto era un hombre valiente De rancho de Pinsanito Bajador y buena gente Descrito a Bartolipito Oyeron dos pollos vidos ya para andar los recores En el pincelito extrañaron un hombre que hace a su amores Amigo de los humildes y azote de los traidores En Caracuaro descansan los restos ya que lo arrestó En los cumpetaron juntos los de Alfredo y Silberto En el pincelto hace hijos de Caraná, grito abierto Hay que dar un hombre a ese corridazo por ahí